Nueva jornada de avalancha de resultados en la bolsa española. Destacamos las cuentas de BVA que lleva toda la mañana subiendo entre un 2 y un 3% y que ha mejorado su beneficio en el primer semestre un 15% hasta los 2.649 millones de euros. Tanto BVA como CaixaBank que también ha presentado hoy resultados han sido críticos en las ruedas de prensa donde han explicado estas cuentas con el impuesto a la banca que trata de imponer el gobierno de Pedro Sánchez. En cuanto a esos resultados de CaixaBank la entidad catalana ha mejorado su beneficio en el primer semestre un 54,6% muy al contrario de lo que ha hecho Sabadell cuyo beneficio ha caído un 67,2% hasta junio afectado por la enajenación de activos inmobiliarios y también por todo el proceso de migración de TSB. En el caso de Sabadell lleva toda la jornada siendo uno de los peores valores del IBEX 35. Ha llegado a caer más de un 6%, ahora se deja un 4% que Sabadell está más tranquila, sube a estas horas en torno a un 2% pero han presentado también resultados otras muchas compañías y tenemos que destacar sobre todo el comportamiento en bolsa de Indra que se dispara un 8% después de comunicar que ha ganado 37 millones hasta septiembre, un poco menos que en el mismo periodo del año pasado y que sus ventas han aumentado. En el lado contrario está Gamesa, Siemens Gamesa que del mismo modo lleva toda la jornada cayendo con fuerzas, ahora se deja un 4% después de anunciar una caída en sus ventas aunque su beneficio neto es verdad que ha mejorado en el tercer trimestre fiscal más de un 200%. Muchos resultados por tanto en la bolsa española mientras los inversores continúan pendientes de Facebook que ayer se desplomó, que perdió 120.000 millones de dólares en una jornada y que a estas horas está rebotando, eso sí tímidamente después de las fuertes caídas que vivió durante la pasada sesión tras publicar resultados al cierre de un día antes. Además de todo esto, volviendo a la bolsa española y fuera de los resultados empresariales hay que hablar de NH Hotel que rebota un 7%, casi un 8% ante la posibilidad confirmada de una contraopa por parte del grupo Hyatt. A estas horas los futuros de Estados Unidos están prácticamente planos, vamos a ver qué ocurre hoy al otro lado del Atlántico y ya nos preparamos para la semana que viene que será una semana de bancos centrales después del Banco Central Europeo. Esta semana, la próxima, tendremos el Banco de Japón, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra.